Sergio y somos de Libertad Sin Ida. Y yo Amanda y también de Libertad Sin Ida. Pues hoy hemos venido aquí para manifestar nuestro rechazo a la investidura, sobre todo al pacto que se ha hecho, que al final se quiere investir a Pedro Sánchez a cambio de conceder la amnistía a los políticos catalanes que dieron un golpe de Estado. ¿Qué os parece esa amnistía? Totalmente inconstitucional, es una desgracia para España y al final se está infringiendo totalmente la separación de poderes y al final no se sabe si a partir de ahora, según intereses gubernamentales, se va a empezar a amnistiar o más. Yo creo que para Sánchez esto va a ser como un poder a plazos porque le van a estar exigiendo constantemente y ya ha demostrado que a cambio de seguir en el poder es capaz de hacer lo que sea. Así que ya está. Nos esperan cuatro años. Está guapísimo el trastor. Pedro Sánchez es como un deseo y un traidor. A las cuatro y media y a las ocho lo vemos. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Papria! ¡Las armas que llevo son una... ¡Papria! ¡Las armas que llevo son una...